Bienvenidos chicos al canal de Actualidad iPhone, yo soy Miguel y hoy vamos a charlar un poco acerca del rendimiento de iOS 10. Como bien sabéis, hemos hablado mucho acerca de cuál es el rendimiento de esta nueva versión de sistema operativo que Apple presentará a partir de septiembre. La verdad es que nos está sorprendiendo a casi todos los redactores. iOS 10 muestra una facilidad pasmosa para abrir casi todas las aplicaciones, incluso con un tiempo de ejecución menor al de iOS 9.3.4. Por eso, y pese a ver muchas comparativas, hemos decidido que vamos a hacer la nuestra propia. Vamos a enseñaros cuál es el rendimiento real de iOS 10, si realmente merece la pena instalar una beta o si realmente, por fin, Tim Cook va a hacer lo que prometió. Va a crear un sistema operativo estable y solidificado para volver un poquito a hacer lo que hacíamos antes con iOS 6. ¡Quédate con nosotros y compruébalo! Vamos a empezar desbloqueando el dispositivo y pasamos a lo clásico, WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular. Pulsamos y se abre automáticamente. Vamos a mandar un mensajito de prueba al grupo. Ahí lo lleváis. Como habéis podido apreciar, utilizo G-Board, el teclado oficial de Google, que da unas posibilidades casi infinitas. Pasamos a Telegram. Vale, lo mismo. Se abre automática y rapidísimamente. Pasamos a Instagram. Se abre, scroll, prácticamente sin lag, tiempos de carga. Funciona. Vamos a decir que funciona. Pero ¿y si nos vamos a algo más complicado? Vamos a probar con Pokémon GO, la aplicación de moda. El pantallazo de Niantic, que no hay manera de que lo recorten un poquito. Y esperamos a que comience a cargar, si los servidores nos dejan, claro. Y cargo. Aquí tenemos Pokémon GO, funciona establemente y casi tal cual como si estuviéramos utilizando la versión oficial de iOS. Vamos a probar la cortina de notificaciones. Perfecto. Y nos vamos a Spotify para probar el nuevo centro de control. Uno de los apartados que ha sido más intensamente renovado, como ya os mostró mi compañero Luis del Balco en su análisis a fondo de iOS 10. Vamos a sacar el centro de control para comprobar que los controles multimedia funcionan como deberían. Nos vamos a la segunda pestaña y aquí está. Vamos a darle pause. Volvemos a Play. Volvemos a la primera pestaña y vamos a bloquear para ver si los controles del centro de bloqueo funcionan tal y como deberían. Ahí están. Subimos y bajamos el volumen. No hay lag aparente, no hay retraso aparente. Cualquiera diría que estamos utilizando una beta. Y ahora chicos, vamos a poner a prueba Safari. Como siempre, vamos a navegar un poquito por actualidad iPhone para ver cómo se porta el navegador de la quinta beta de iOS 10. Y ahora vamos a por la clásica prueba de apagado y encendido para ver cuánto tiempo se puede demorar. Ahora introducimos el código de desbloqueo y veremos cómo ligeramente algunos iconos van a parpadear en la pantalla. Esto es debido a que iOS 10 hace una pequeña limpieza de caché para aligerar el peso y el rendimiento del dispositivo. Como has podido ver, la realidad es que la quinta beta de iOS 10 se muestra realmente integrada en el sistema. De hecho, nos cuesta pensar en que es realmente una beta, porque muchas de las funciones básicas del sistema operativo se muestra ligeramente superior a iOS 9. Estamos deseando que Apple lance definitivamente este sistema operativo, pero vamos a tener que esperar como mínimo hasta el 7 de septiembre. Ha sido la fecha anunciada o por lo menos la rumoreada para el nuevo iPhone 7. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y no olvides que si lo que quieres es mantenerte informado, todo Apple es tu canal de YouTube.